La riqueza es el corso, que me equivocan cuando se mueva Y hay que hacer el ingreso, que me culo todo Y el campo de tierra, que me equivoco Y el alma, que me equivoco, que me equivoco La riqueza es el corso de la tierra, que me acerque ¡Gracias! ¡Gracias!